El día 4 de agosto se celebró el Día Nacional del Obrero Panadero. Me pareció bueno poder venir y conocer un poco de la historia de una de las panaderías tradicionales de la ciudad de Tostado. ¿Me acompañan? ¿Cómo estás Raúl? Hoy vengo a visitarte porque quiero conocer un poco de historia. Una panadería tradicional acá en Tostado que siempre tuve la duda de que si le decía Solver o Silvestre y bueno, me gustaría que me digas cuál es el nombre. Bueno, la panadería se llama La Española. Ah, nada que ver. Bien. Solver es porque es el fundador. Francisco Solver es el que inició la panadería. Ajá, ¿y quién es Francisco? Mi bisabuelo sería. Ah, bien. O sea, de la familia. Sí, sí, sí. Todo familiar. Bien. ¿Te acordás en qué año? En el 25 empezamos. En junio, el 13 de junio del 25. No en este local, sino en otra esquina que de Moreno y 12 de Octubre. Ahí estuvo tres años hasta que se pasa para acá. Siempre se llamó La Española, pero tu abuelo de apellido Solver. ¿Quién la continuó? Después, claro, cuando fallece mi abuelo, queda mi abuela, casada con José Silvestre. Ahí cambia el apellido. Bien. Pero seguimos siendo igual, Solver o Silvestre. O sea, viene a buscarte así. Sí, perfecto. Raúl, ¿en qué año empezás a trabajar? Siempre. ¿Qué hacías? Porque ya vivíamos acá y... ¿Y qué te tocaba hacer? Y de chico me acuerdo que hacíamos los grisines, ante las manos, se ponía a mano en las latas. Como muy artesanales eran antes. Ahora, ¿qué tenés? Ahora es una máquina. Con uno solo hace todo. Y antes éramos todos. Mis hermanas, mi mamá. Esto comenzó como una empresa familiar y hasta el día de hoy también se mantiene. Sí, sí. Tus hermanas actualmente también están ahora en la panadería. No, no, no. ¿Ya quedaron ustedes con tu familia? En otro rubro. Bueno, me levantaba temprano y ya lo venía. Ya abrías. Ya abriamos el negocio. En ese tiempo, siete menos cuatro. Te pregunto algo que me vino a la mente, que era algo que comía de chica. Las caras sucias. Es como que tiene la cara sucia de acá, es como que tiene algo diferente a la del resto. Sí, no sé por qué, pero se pide. Se pide. Cara sucia de silvestre, de sol verera, como... Sí. ¿La siguen haciendo en la actualidad? Sí, sí, se sigue haciendo. Hace mucho que no pruebo. Mañana voy a pasar a probar una. Dale. No, te la acercamos mejor. Tienes miedo que venga con la cámara. Vamos con las chicas. Ni crea, ni crea. Estoy con Mónica y con Marisol. Familia que forman parte de esta panadería. Como me contaba Raúl, trabajaban de chica. ¿Qué recuerdo tienen? Bueno, nos criamos acá, así que sí, de chicos, cuando más o menos teníamos edad, empezamos a atender al público, a hacer los grisines, como decía Raúl. ¿Ese recuerdo? Ese recuerdo no te lo olvidás. Sobre todo cuando era verano y queríamos ir a la pileta y no nos dejaban porque teníamos que primero hacer los grisines y después ir, ¿no? Y bueno, después la atención al público, después ya nos fuimos a estudiar y volvimos y cada una en lo suyo. Pero el recuerdo de habernos criado acá, de jugar, para nosotros la sala de estar o la sala de reuniones era la cuadra, que es donde se elabora el pan. Siempre estuvimos ahí. ¿Te acordás cuántos grisines hacían? Eran muchas latas de llenar, sí. Había días que se hacía, me acuerdo, doble, entonces, no sé, habrán sido 20 latas y había días que se hacía un poco menos. Marisol, y vos me decías recién que también hacían media luna. Sí, también a la tarde hacíamos facturas. En un principio no había macitero, después, sí, ya cuando éramos adolescentes empezó a trabajar un macitero y también a la tardecita hacíamos las facturas con él. ¿Macitero por la especialidad de que hacía las macitas y las facturas? Exactamente, y las facturas. Antes no, o sea, hacía algo mi mamá, en su momento mi abuela, alguna torta casera, pero no, muchas facturas no se vendían antes. ¿Veía algunas fotos en las cuales había una persona con, creo que era Raúl, no sé si, tocando la guitarra? El trabajador era como que formaba parte de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Recordamos, mirando las fotos, que había tres hermanos, los hermanos Algarve, Ponciano, Mauro y, bueno, el famoso Toro Algarve, que todos lo conocemos. Y la verdad que sí, se armaban reuniones, era muy familiar la relación que había con los empleados en ese momento. En realidad los muchachos, siempre fueron los muchachos de la cuadra, hasta el día de hoy se lo llama así. ¿Sus papás a qué hora venían a trabajar? Mi papá en un momento, cuando era joven, soltero y después ya de casado, temprano en la cuadra, a la madrugada. Después ya dejó de trabajar en la cuadra y, bueno, trabajaba en atención al público, pero siempre que faltaba algún empleado, él sí iba a reemplazarlo a la cuadra. ¿Sus hijos vivieron algo de los que les tocó a ustedes vivir acá? Para ellos era un juego, una diversión. Les encantaba quedarse a dormir en la casa de mi mamá porque se levantaban en la madrugada y venían a la cuadra a molestar. Yo ahora los veo a los muchachos y dicen, ¿y tus hijos? Me dicen, pensar que ahora que tienen edad de trabajar, no aparecen. Cuando eran chicos venían a hacer daño, o sea, jugar, eran tres y jugaban en la cuadra mientras los muchachos trabajaban, por supuesto. Eso les encantaba para ellos, era una diversión. ¿Algún recuerdo que les quede, algún recuerdo lindo de cuando eran chicos? Mira, son muchos buenos recuerdos, son más buenos recuerdos que, o sea, no tengo recuerdos tristes. Es como que nos criamos acá, fue nuestra casa paterna, fue el lugar de reuniones una vez que no vivíamos más acá. Venir a comer, ayudar en lo que era posible, o sea, que para mí eso de que ahora decíamos, ay, nos tocaba hacer los grisines, en ese momento no nos gustaba. Pero, no, fue una, la verdad que fue hermoso, lo hacíamos con mamá, con papá, en lo que podíamos ayudar, siempre estábamos. Viniendo de Santa Fe de estudiar los fines de semana, que no veníamos seguidos, era levantarnos los sábados a atender la panadería. O sea, disfrutar siempre el contacto con la gente, siempre la buena atención, la buena respuesta de la gente hasta el día de hoy, ¿no? Y haberlos visto a nuestros hijos crecer acá, porque ellos venían todos los días. Claro. O sea, no solamente a dormir, pero las tardes siempre las pasaban con sus abuelos, la verdad que... ¿Y la casa de sus papás está acá atrás? Está acá, está acá. Otra cosa que mi mamá siempre dijo que la panadería era de mi hermano, y bueno, la panadería era de mi hermano. Tenía razón. Tenía razón, ella nunca, o sea, mientras ella estaba, siempre decía, bueno, la panadería va a quedar para Raúl, para las chicas, nosotros éramos las chicas, va a quedar otra cosa. Y bueno, así fue. Se cumplieron sus deseos.